Con la ayuda de varias empresas, quisimos darles una sorpresa a estas niñas del Colegio Insuco, que por culpa de Boris Hurtado, se quedaron sin su fiesta de graduación y por la cual habían trabajado todo un año. Vamos, instálense por acá. Lo primero que queremos saber, muchachas, es si ustedes ya arreglaron todas las diferencias que tenían. Porque ustedes estaban un poquito peleadas, qué sé yo, desconfiadas de una de otra. O sea, podemos decir que ya se aclaró, no hay diferencia, están claritas, ya no hay peleas entre ustedes. ¿Estamos bien? Sí. Eso es lo que queríamos escuchar, porque lo más importante es que ustedes mantengan la amistad, el compañerismo. Después ustedes lo van a apreciar con el paso de los años. Y queremos que disfruten del sueño de ustedes y que es disfrutar de una gala como corresponde. Queremos ayudarle a cumplir su sueño. Ustedes se sacrificaron, ¿cuánto tiempo? Un año entero. Un año entero. Sí, la mitad de este año. Y este tipo se quedó con cuánta plata, 600 mil? 600 mil pesos, sí. Mira, y para cumplir con el sueño de ustedes, nosotros vamos a contar también con... Vengan para acá, a presentarles a estos amigos. Primero, a Vilma Jofré, de Banquetería Jofré. Vilma, ¿cómo podemos cumplir, aportar al sueño de esta fiesta de gala? Yo lamento mucho lo que le sucedió, pero para nosotros es algo genial, así que vamos a ayudar con su organización. Todo lo que es el cóctel, todo lo que es la atención de garzones, mantelería, todo lo que es cristalería y todo lo que es el montaje en sí, decoración, lo vamos a hacer nosotros como Banquetería Jofré. Bueno, y obviamente necesitábamos un lugar y aquí entran nuestros amigos de Full Fest. Pero doctora Full Fest se va a hacer cargo de que todo esto funcione y que sean partícipes de todas las fiestas y que todo este mal recuerdo que tuvieron sea una fiesta inolvidable. Y quisimos, bueno, aportar con nuestro salón para que ustedes hicieran su gala. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad también de informarle a las chiquillas de que tengo un gran amigo, Claudio Bravo, DJ Volta, que va a poner todo lo que son los equipos de música e iluminación para la gala. Y un amigo también que es muy querido, Raúl Moya, es la voz de Chile, él les va a animar el evento. No, la verdad es que muchas gracias porque nosotras como lo habíamos conversado pensamos que no íbamos a llegar a este momento. Entonces, estas pequeñas y grandes ayudas en realidad hacen que nuestro sueño se pueda cumplir. La idea es que lo pasen bien, muchachas, que olviden este mal momento. Es un sinvergüenza el que provocó todo este daño y lo más importante es que ustedes son amigas, son compañeras por muchos años. La gran noticia, porque estoy al lado de mi mejor amiga, porque peleé con ella, por este sinvergüenza. Después de todo lo que pasó. Pero estoy con ella. Bien, bien. ¿No les gustó el vocal? ¿Qué le dijo la banquetera? Bien, la banquetera, si no después le hacemos la sobreviva trampa, si no está buena, ¿no? No va a pasar, tranquilo. No va a pasar, no. No, no se preocupe. Banquetería de Jofré se va a poner contuti. Sí, ningún problema. Vamos a hacer una escenografía espectacular para que puedan ellas disfrutar su fiesta al máximo y que lo pasen bien y que se olviden del mal rato. Gracias, en serio. Hicieron que al final nuestro sueño se cumpliera. Muchas gracias. Que nos devolvieron la ilusión.